El Pleno del Senado de la República avaló la solicitud de licencia de Olga Sánchez Cordero, legisladora de Morena, para separarse de su escaño, ya que a partir del 1 de diciembre encabezará la Secretaría de Gobernación, Segov. En el marco de la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, informó de la solicitud de licencia de Sánchez Cordero, quien fue designada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como próxima secretaria de Gobernación. La también ministra en retiro solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del próximo jueves 29 de noviembre, debido a la designación que realizó el presidente electo para ocupar la titularidad de la citada dependencia federal. En tribuna, Sánchez Cordero expuso que ser senadora fue una experiencia intensa, y destacó que en estos meses de la naciente legislatura se privilegió la construcción de acuerdos en un mosaico de ideológicas y pensamientos, por los cuales vale decir, se deben reconciliar en favor de la República. A nombre de la bancada del PRI, Manuel Ayorbe, deseó éxito la próxima titular de Gobernación y valoró su capacidad profesional, tuvo el honor de haber sido su alumno en la UNAM, y es una gran representante de la máxima casa de estudios, expresó y confió que fortalecerá la división de poderes, el federalismo y la interlocución en su nuevo cargo. A su vez, Ricardo Monreal, a nombre de Morena, reconoció la labor de Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y afirmó que ha roto tabúes en la vida política e institucional en México, y que continuará con ello al ser la primera secretaria de Gobernación en la historia del país. El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, valoró la disposición de Sánchez Cordero para escuchar a las víctimas y a sus familiares, y destacó que es necesario sanear la deuda con las víctimas del país, en lo que seguramente trabajará a través de su nuevo encargo, estimó puntos senadoras y senadores del PRD, PAN, PVM, PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social destacaron la labor de la ministra en retiro en la vida política del país, al ser la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, y le desearon éxito en su nueva encomienda. El residente del Senado, Martí Batres, deseó éxito la próxima titular de Gobernación, y de inmediato llamó a la suplente de Sánchez Cordero, Laura María de Jesús Rodríguez, la dramaturga y poeta conocida como Jesús A. Rodríguez, para ocupar su escaño. En la sesión también se aprobó la solicitud de licencia de Rocío Nále García, quien será la próxima secretaria de Energía, quien en breve discurso dijo que trabajará con puertas abiertas desde esa dependencia para atender los diversos temas y problemáticas en el sector. Martí Batres, a nombre de la mesa directiva del Senado, le deseó éxito la próxima funcionaria, y confió en que trabajará con profesionalismo y patriotismo en los temas que le corresponderá atender a partir del próximo 1 de diciembre. Mundo Alexandria Ocasio-Cortez, el nuevo rostro de la política política tras regreso de Elvester, de acotada al surmundo migrantes que pidan asilo permanecerán en México, confirma Trump.